Nosotros ya lo hemos manifestado con anterioridad, apoyamos completamente la discusión que está llevando adelante no sólo el claustro docente en cuanto a la coyuntura nacional que está ahorcando las universidades públicas y todo el sistema educativo con el desfinanciamiento, sino también un debate que está siendo promulgado por todos los claustros de la universidad y que nosotros queremos que sea así, queremos que la universidad realmente pueda unificar las fuerzas, pueda unificar todos los consejos para generar un consenso sobre la situación actual y poder tomar medidas en el corto plazo que puedan generar concientización de lo que está pasando actualmente tanto en la universidad como fuera de la universidad. Una de las principales cuestiones que nosotros remarcamos es que este no es un problema de la universidad, es un problema de todo el sistema educativo público, es un problema entero de la sociedad y es necesario que nosotros generemos conciencia en esa sociedad, en esa ciudadanía riocuartense, provincial, nacional, que hoy en día tal vez no está entendiendo cuál es nuestro reclamo. Como estudiante de esta universidad, ¿no crees que la medida de fuerza de alguna forma impacta negativamente en el estudio de los jóvenes universitarios? Yo creo que con falta de información y sin entender el proceso de fondo, uno tal vez ve esta medida de una semana de paro como una medida negativa, pero en realidad nuestro deber, nuestra tarea es realmente concientizar a los compañeros estudiantes y todos los claustros que esta es una medida necesaria y que realmente un problema para la educación es cuando no tengamos más insumos para trabajar en los laboratorios, cuando no tengamos más insumos para poder hacer los viajes de campo, para poder hacer todas las actividades curriculares y extracurriculares, ese es el verdadero problema. Y hoy tal vez, es verdad como vos decís, tal vez los estudiantes u otros miembros de la comunidad universitaria no lo están viendo o no lo están tomando como una posibilidad real y en todo caso es nuestro deber, y si no está pasando es culpa nuestra, el hecho de que todos pueden estar acompañándonos y tomando conciencia sobre este hecho.